Hola, hola, hola. Te hablo Luis Bernat, autor del método Fitness Alfa 50. En esta ocasión quiero hablarte de las tres maneras de acelerar tu metabolismo y quemar más grasa a partir de los 40 años. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a partir de esta edad nuestras hormonas, que son las que se encargan de regular el control de peso y metabolismo, descienden vertiginosamente. La testosterona baja y la hormona del crecimiento desciende. Esto significa que se nos hace más difícil el perder peso y ganar músculo restringiendo la dieta. También tenemos que tener en cuenta una realidad irrefutable. Ya no tenemos 20 años. Sin embargo, eso no significa que no nos podamos poner en forma. Es a partir de los 40 años cuando las hormonas masculinas comienzan a descender. La testosterona y la hormona del crecimiento. Nuestro metabolismo baja y se nos hace mucho más difícil el construir músculo. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Los tres consejos que te voy a dar a continuación te van a ayudar a aumentar tu metabolismo basal y a quemar más grasa más rápidamente. Consejo número uno. Los ayunos intermitentes. Existen numerosos estudios científicos que avalan el uso y el beneficio del ayuno intermitente. Estamos hablando de que tienes que ayunar durante 16 horas y las 8 horas siguientes realizas entre 2 y 3 comidas normales, sin hincharse. Por ejemplo, tú cenas a las 9 de la noche y no vuelves a comer nada hasta la 1 o 2 de la tarde del día siguiente. ¿Por qué es beneficioso? Yo sé que esto va en contra de lo que dice la Comunidad América que aconseja realizar 5 comidas al día. Sin embargo, estos estudios demuestran que esto no es del todo cierto. Es probable que tú sepas lo que es ya un ayuno intermitente. O incluso hay gente que es un tanto reticente a probar este método. Sin embargo, con todos los beneficios que te voy a mostrar a continuación, estoy seguro de que te voy a motivar para que tú mismo la pruebes y sientas esos beneficios. Vamos con ellos. La pérdida de peso y de grasa corporal. Siempre teniendo en cuenta la cantidad de calorías y de alimentos ingeridos. Vas a aumentar tus niveles de testosterona al disminuir los niveles circulantes de leptina, que es la hormona que se encarga del control de la saciedad. Vas a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Y esto es muy bueno especialmente para aquellas personas que tienen diabetes del tipo 2. Vas a aumentar tus niveles de energía. Vas a reducir el colesterol. No vas a poner un coste extra para ti. Más bien todo lo contrario, ya que en realidad estás comiendo menos. Esto además puedes realizarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto no siempre es posible con otro tipo de dietas. Además, vas a poder comer todos los alimentos saludables que quieras. Vamos a aumentar tu función cognitiva y reducir la inflamación. Cuando hablamos de ayuno intermitente, esto no significa que no puedas ingerir absolutamente nada en 16 horas. Tú puedes tomar café, chicles sin azúcar, agua, infusiones o cualquier otro tipo de alimento que no suponga unas calorías extra a tu día a día. Consejo número 2, el consumo de proteínas. El consumo de proteínas está comprobado que es un paso de gigante para acelerar tu metabolismo. Pero claro, esto no significa que nos tengamos que comer tocino y pollo frito sin ningún tipo de control. El consumo de proteínas te ayuda a la regeneración muscular, te ayuda también al crecimiento y al mantenimiento de las células del cuerpo. Yo sé que en ocasiones podemos pensar que el consumo de proteínas tiene que ser consumir carne roja o tocino. Y esto no es así. Tenemos las legumbres, los frutos secos, la leche, los yogures, el queso, el pollo, los huevos, el pescado. Los pescados son también fuentes de proteína. Más concretamente el pescado tiene un alto contenido en proteína. Y como sabes, el pescado además contiene grasas del tipo omega 3 que está comprobado que ayudan a quemar calorías. Y cuantas más calorías quemes, más vas a activar tu metabolismo. Consejo número 3, los entrenamientos HIIT o entrenamiento de pesas. Estos entrenamientos están pensados para activar tu metabolismo y quemar más grasa más rápidamente. Son ejercicios de alta intensidad y muchas repeticiones. Es posible que cuando te hablan de entrenamiento HIIT tú estés pensando que hay que hacer un esfuerzo descomunal y nada más lejos de la realidad. Los entrenamientos HIIT se basan en momentos de intensidad acompañados de momentos de recuperación. Además tiene una ventaja muy grande, requiere muy poco tiempo, con lo cual estoy seguro de que se puede adaptar perfectamente a tu rutina diaria. Los entrenamientos de pesas además se ha comprobado que es un paso también muy grande para que tú puedas activar tu metabolismo. Los entrenamientos de pesas además te ayudan a obtener esa resistencia que necesitas para construir músculo y esa silueta que tanto estás buscando. Espero que te haya gustado este vídeo y espero sobre todo que este vídeo te haya ayudado a realizar los ajustes que necesitas para mantenerte en forma, construir músculo y lograr ese cuerpo que tanto estás deseando. Quiero aprovechar además esta ocasión para hablarte de un proyecto que acabo de lanzar que es el método FIMES Alfa 50, que contiene 100 vídeos en donde te explico paso a paso qué es lo que tienes que hacer para mantenerte en forma y construir músculo. Además en estos vídeos los he dividido en tres partes, en la parte de principiante, intermedio y avanzado. Eso siempre dependiendo de tu estado físico. Pues si esto no fuera suficiente, además lo tengo incorporado con un fantástico ebook. En este ebook te explico paso a paso qué es lo que hice yo para mantenerme en forma y conseguir ese cuerpo invidiable a los 50 años. Más abajo vas a encontrar un enlace que te va a llevar a un formulario en donde puedes introducir tu nombre y tu dirección de correo electrónico. Hazlo y tienes mi compromiso de que vamos a hacer todo lo posible para lograr esa silueta y esa figura y esa puesta en forma que tanto, tanto estás buscando. Nos vemos al otro lado. Suerte.